CERRANDO PUERTA VAMOS A PRESENTAR UN PRODUCTO NUEVO QUE SE LLAMA SPORCAN QUE ES UN... ¿QUÉ PASADO? ALMAR TENEMOS TAMBIÉN LAS FIJACIONES PREPARAS PARA... PARA QUE EL PIERNO SAPE NO, NO VEN A MANTAMO ARGUIEN VALE ES QUE ESTAMOS HACENDO UNA PRUEBA SOMOS PROFESORES DE INEF VAMOS ÍVAMOS A HACER HOY SKAY MANCHO Y SE PONEN A NEMAR ES ALUTINANTE MANCHO TENEMOS UNA PRUEBA CON LOS ALUNOS TENEMOS UNA PRUEBA CON LOS ALUNOS TENEMOS UNA PRUEBA CON LOS ALUNOS MATERIALES DEPORTIVOS NO ME DIGAS QUE LOS VAMOS A TIRAR PORQUE MIRA, LO PUEDES VENDER A NOSOTROS PUES ES UNA BULSERA CON UNOS INHIBIDORES DE FRECUENCIA QUE LLEVAN UNOS SENSORES Y LES VA CONTROLANDO EL ENTORNO QUE LLEVAN PARA SABER LOS OBSTÁCULOS CON QUE SE PUEDEN IR ENCONTRANDO Y SOLO SE BASA EN SUS ENTRAMIENTOS EN TIROS TENEMOS DISCULPA ¿QUÉ TAL? SOY LUINO PERSONA NEVO ¿QUÉ TAL? Hola Pero luego la forma de contarlo en vez de contarlo como toda la vida lo tenían que contar es que nos ha hecho gracia era como una situación parecida a esta necesitamos gente que nos ayude y estamos... de momento estamos intentando solucionarle su zona a ver como va el proyecto ¿Os gustaría aportar algo en nuestro negocio? si queréis me podéis dar una tarjeta y mañana mismo os llamo y os paso el proyecto por escrito se quedaban en un ascensor ah claro y dentro de un ascensor y tenían pues vamos ya para que cuadre tendrían que pues en 3-4 minutos que de pronto el ascensor se arregle o que venga alguien y tal y entonces contaban la idea dentro del ascensor en poco tiempo bienvenido pronto ya estoy aquí es que yo soy director de marketing de GoFit y la verdad es que estoy interesado ah si? ah pues mira genial pues nos vendría muy bien yo creo que te tienes que poner en situaciones diferentes y ser capaz de creerte lo que lo que te quieres transmitir la idea y ser convincente y aportar nuevas ideas tener la habilidad manual para moverte a una persona pues eso que no conoces dentro de un espacio así reducido como este y ser capaz de transmitirlo que además duran 3 horas cada batería y eso lo que te hace es que no se tenga que interrumpir el partido para cambiar de batería o algo bueno si vemos que responden bien como líderes elegiría cuál de ellos es el más indicado para ello como evaluáis no desintensificar la información en poco tiempo todo es suspensión lo hemos hecho con diseñadores de Audi por lo tanto es muy novedoso y trae lo último en no 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 también la necesidad de que de que consigan competencias que con un examen jamás se expondrían arroba jamil.com estoy de los nervios no te preocupes no te has quedado nunca encerrada en un ascensor no bueno si una vez con un señor enorme no entrábamos pero yo no me acuerdo de esa sensación la verdad comentario yo noers bastaANCHA pásate por la tienda hasta luego espero salve oh yo olha la